Hay plantas que merecen un rincón muy especial en nuestra despensa huerta o jardín. Os hablo de una humilde hierba a la que le encanta vivir en las huertas o en las zonas de las praderas y algunas personas la conocen como mea camas. Imagino que ya saben de qué les hablo. Me estoy refiriendo a la planta Taralsacum officinalis, a chicoria amarga o como la conocemos todo diente de león. El gran mérito de esta planta común radica no solo en su difusión geográfica, sino en sus amplias y excelentes propiedades medicinales y alimenticias. Ha sido empleada como remedio natural desde hace miles de años para tratar infinidad de dolencias físicas, sobre todo como diurética, trastornos digestivos y enfermedades del hígado. Si quieres conocer más sobre esta planta, les invito a que estén atentos al video que pronto saldrá en el canal de YouTube de Pharma Personal. Ahí les hablaré con más detalle de sus usos, no solo medicinales, sino también culinarios. Les dejaré el enlace al canal en la caja de descripción.